El Señor Jehová de los Ejércitos mandó que sus hijos en la tierra de Israel celebrasen un jubileo, el cual debía ser de la siguiente manera Ay, ya tenemos mucho tiempo aquí Anhelamos nuestra libertad Ay, como deseo de la luz del sol Silencio, cállense Por eso están presos Vencen Ya, por favor, déjanos salir Anhelamos nuestra libertad Este pan de aflicción como una tortura Siento que mis manos y mis pies no aguantan más Casi no lo siento Trabaje, trabaje Necesitamos aprovechar la tierra porque el año del jubileo se acerca Donde la tierra descansará y ya no recibiremos ganancias Dios es sabidí Dios es muy sabio Y Él manda que la tierra tiene que descansar Así es Así es Cuando la tierra reposa Da mejores frutos Dios nunca Dios nunca se equivoca de lo que dice Silencio, silencio, trabaje ¿Qué haremos? Todo nuestro sustento se está terminando No te preocupes Confía Dios es fiel Recuerda que Él estableció el año del jubileo El año del perdón Donde muchas deudas Todas nuestras deudas serán perdonadas Así que confía en Dios Porque pronto Muy pronto Se terminarán todas nuestras aflicciones Cansado estoy De que el recaudador me amenaza Buenas tardes Buenas tardes Recuerde Que tiene dos años Evadiendo los impuestos Mire Usted sabe el motivo Las cosechas ya no son igual El salario ya no es el mismo Yo apenas Alcanzo a sustentar a mi familia Y ya no Ya no me sobra para más Tenga misericordia de nosotros Misericordia Misericordia Yo solo quiero mi dinero Gerso, Gerso Hermano Hermano Como tú ya sabes Empobrecido Mi familia y yo Quedamos en la ruina Te pido por favor Que nos recibas Y nos ampares Como nuestro Dios Lo manda Claro que sí hermano Los compraré Desde hoy Empezarán a servirme Aunque no los trate como esclavos Si me van a servir Pero pásenle Pásenle Les mostraré Donde se van a quedar A la mañana siguiente La familia de Ediud Comenzó a trabajar Milka Traedme mi mejor vestido Y apresúrate Porque voy a salir Ana Peinarme y ponerme mis joyas Sé pronta Sé rápida Ana Estás muy lenta Ay, 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 ay Qué calor Qué calor hace aquí Ay, ay Elud Elud Aire por favor Más aire Elud Más aire Sopla Elud Ya, ya, ya Con eso Ya Vuelve a tus quiesetas Pasan tres años Y Elud Y su familia Siguen trabajando Para Gerson Padre Aunque no nos traten Como esclavos Estoy agotada Quiero ir a casa Es verdad Elud Anhelamos Nuestra libertad Mira Nuestras hijas Están agotadas Sí, mujer Pero recuerda Que nuestra pobreza Nos vendimos a mi hermano Pero acuérdate Ya se acerca el día De nuestra liberación Sí, nuestro Dios Es fiel Ay, adiós El jubileo ha comenzado Hermanos El día del jubileo Ha llegado Gloria a Dios Gloria a Dios Tiene buen día Del perdón Aleluya Bendice Cristo Dios Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Aleluya Gloria, gloria, gloria ¡Bendice a Dios! Aleluya ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Oh, gloria! ¡Celebremos a Cristo! ¡Miren qué gozo! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendísele a Cristo! ¡Cóllense! ¡Cóllense en la presencia! ¡Vamos, hermanos! ¡Vámonos! ¡Complíbles! ¡Sóltame! ¡Acierta! ¡Hay libertad! ¡Bendísele a Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Y cantemos un hombre Todos juntos cantemos un gozo Todos juntos cantemos un gozo yo Todos juntos cantemos un gozo yo Bendecimos, bendecimos, bendecimos Bendecimos, bendecimos Que ждamos こと de de salvación De los justos del Señor Bendecimos, bendecimos El desacto de salvación El desacto de jantes La desacto de jones Y encendan La desacto de jones Si madrón No me hir dehá ¡Suscríbete al canal!